Este es el símbolo de la paz en conmemoración a la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia que está recorriendo el mundo y vamos a filmar a la gente que asistió y lo hicimos aquí en la noche y nada, dejar este registro que nos parece interesantísimo en este año 2019 después del estallido social. Para todos ustedes, paz, fuerza y alegría, están filmando. ¡Paz, fuerza y alegría!